Dulces recuerdos de días pasados que ya nunca más volverán Siento aún en mi boca la cálida huella de un beso puras ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no vienes? Ven que te espero, ven que me muero, ven Te sigo esperando, te sigo aguardando Testigo es la noche de mi padecer Te fuiste aquel día, me diste un beso Dijiste esperar, que llueve volver Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años Y acude a mi mente la idea, de que ya jamás regresarás Mas sigo esperando, te sigo aguardando Te sigo queriendo, no te traiciones Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los días Y acude a mi mente la idea, de que ya jamás regresarás Me ha sido esperando, te sigo aguardando Te sigo queriendo, no te traiciones Te sigo queriendo, no te traições Gracias.